Ella tiene que bajar a esto, le tiene que entrar a esto. Ella tiene que entrar en la totuma. Bueno, entonces, ahorita, de lado, o sea, que no de lado, para si no le va a quedar todo así. ¿Muestra? Sí, ella tiene que quedar así. Clavada, sí. ¿Cómo va? Para que no está ahí. Para que no le resbale. Está linda esa, niño. ¿Por eso me va a casar? Porque yo me arrepiento, ahí, así. Mista, mire. ¿Cómo así que se puede arrepentir? Sí, me va a dar un favor, un favor. Estoy que me arrepiento, estoy que me arrepiento. Que me agarren rápido antes de que me arrepiento. Bueno, vamos a hacerle un implante de pelo aquí a Chepito. A ver, Chepito. Listo, y al pelo le quedó, al pelo, vea. ¡Perfecto! Listo, Chepito, ¿no? Vamos a filmar la negra desde que se convierta. Yo después lo hago el videíto bien bacán. Bueno, nos estamos preparando para la noche. Para la hora de esta noche. Chepito se salvó de la pelona, pero no del matrimonio. Llego hasta las seis pa' mamá, mi. Pa' mamá, mi. Ahora no es mamá, ni el puta. Amor, encendíle a Pico a bailar el mal. Pico a bailar el MAY! ¡Pico a bailar el me该 que se meушка, un coño, un coño! Pico a bailar el de un pineteado. ¡Z acabamos de decirle al pelo! Pico a bailar elめて, ¡izejo la vela, piecita a bailar el Sacred Screen! ¡Vifie! ¡Suscríbete al canal! Yo estoy medio filmando Así llegaron el papá ¿Llegó tu papá, cierto? Amor, usted está tomando fondo, ¿cierto?